¡Arriba los chavos! Pro-producciones Gasper ¡Vámonos a bailar sabroso! Que la gente en ese momento agarra cualquiera de estas hermosas niñas que salen a estas mesas porque las niñas que vinieron solteras seguramente vinieron a bailar ¡Levanten la mano las mujeres solteritas! Ellas son las que tienen que bailar ¡Vamos a darle! ¡Gual se llama! ¡Dale, mi rey! Tema dedicado especialmente para el negro de la metropolitana mejor conocido como el hombre, el hombre misterioso ¡Dale, mi rey! ¡Que se piense! Pro-producciones Gasper ¡Dale, mi rey! ¡Dale sentimiento, mi hermano! ¡Ay, sea para mi tío peruano! ¡Hoy nos está acompañando, mi tío peruano! ¡Dale, papá! ¡Su nombre! ¡Alberto Cajiga! ¡Dale, mi rey! Papá rojita querido de esta barriera ¡Dale, que se ve ahí lechulón! Que con el pueblo consigo todo lo que me da gana ¡Vamos a darle, guadera! La gente dice que soy Elegante y parrante ¡Qué bonito se baila, mi rey! Con todas las mujeres Consigo lo que yo quiero ¡Vamos a bailar, asambroso, mi rey! ¡Y a mí me mira! ¡Así es como estamos iniciando hoy! ¡Voy junto a mí! Sean todos ustedes bienvenidos Yo no se oye comentar ¡Dale, papá! ¡Dejen de las nubes! ¡Oye, porque yo soy! El hombre más ¡Soy el hombre misterioso! ¡Soy el hombre misterioso! ¡Ay, yo no he... Toda la gente de producción es Gasper! ¡Yo tengo! ¡Sintonizando la sangre nueva! ¡Soy el hombre misterioso! ¡Dale, que se ve ahí la perra de él! ¡Soy el hombre misterioso! ¡Ay, se parará! Aparentemente no Toda la raza de la ciudad es así, señor ¡Soy el hombre misterioso! ¡Oye, soy el hombre misterioso! ¡Misterioso! ¡A todo el padre y Juan de Herrera! ¡La gente de los Ríos de La Paz, buenas noches! ¡Pedrojo! ¡Pepe el Toro! ¡Pedroza misterioso! ¡Es inocente! ¡Soy el hombre misterioso! ¡Son clavidoros! ¡Mi mujer me dice papi! ¡Oye, que se baila sabroso, papi! ¡Soy el hombre misterioso! ¡Vamos a darle es más y al mané! ¡Soy el hombre misterioso! ¡Dale, vine yo! ¡Se llama el hombre bien sabroso! ¡Y lo estoy bailando la mano chalá! ¡Soy el hombre misterioso! ¡Oye, soy el hombre misterioso! ¡Ay, que no me rompan los cueros! ¡Oye, pero que el sabroso! ¡Soy el hombre misterioso! ¡Dale, que se baila chulo, verá! ¡Se llama el hombre misterioso! ¡Viva! ¡Tócale, tócale! ¡Dale, mi negro de la metro! ¡Ahí, muchachos! ¡La metropolitana presente, verá! ¡Pecosealo, pecosealo! ¡Rómpele a mi niño! ¡Ahora dale un chance! ¡Ay, se para mi genito! ¡Toda la gente en el Black Diamond, sí, señor! ¡Oye, el hombre misterioso! ¡Qué bonitos eventos estos! ¡Y ya me rompiste los cueros! ¡Qué bonitos eventos aquí en el Black Diamond! ¡Oh, soy el hombre misterioso! ¡Oye, pero que el sabroso irá! ¡Sí, el hombre misterioso! ¡Y ya me rompiste el chanel! ¡Llévate la papa! ¡Pepe! ¡El tono es inocente! ¡Es carencita! ¡Y el hombre misterioso! ¡No veas! ¡Y el hombre misterioso! ¡Sí, eso no es! ¡Que no me rompan los cueros! ¡Ah, sí! ¡Carencita, la sabrosura! ¡Oh, my God! ¡Y su mami que hoy vienes con su Andrea! ¡Ahí va! ¡Llévate la papa! ¡Porque yo soy el hombre misterioso! ¡Venoro! ¡Ahí, muchacho! ¡Ahí, muchacho! ¡Con ellos! ¡Se bailan los chulos, mi hermano! ¡No sea vos! ¡Oye, estamos en el FBI! ¡Ciudad Nesa! ¡Date un chance! ¡Date un chance! ¡Oye, el hombre misterioso! ¡Cabi! ¡Soy el hombre misterioso! ¡Ya te la estás llamando, mi Gai! ¡Te rompiste los... ¡Ahí no va! ¡Costa ahora con que yo gozo! ¡Soy el hombre misterioso! ¡Porque yo soy el hombre misterioso! ¡Soy el hombre misterioso! ¡Hala que se baila, monito! ¡Dalión, dolor, rompió! ¡Mi don Gocero famoso! ¡Soy el hombre misterioso! ¡Soy el hombre misterioso! ¡Gaby Mendoza! ¡Misterioso! ¡Aplausos a los que han bailado! ¡Sí, señor! ¡Así me gusta que la gente baile! ¡Poquito a poquito! ¡No es lo que estamos apenas iniciando hoy! ¡Oye! 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 ¡No es lo que lo take! ¡No es lo que salgo! ¡Quevollos afectedible! ¡Aplausos a los que la gente va a ir... Gracias.